Saludos, es un honor para mí saludarles y darles la bienvenida a este nuevo espacio que Canal 10 Televisión abre como ventana a la libertad y a las opiniones. Abordaremos muchos asuntos cada semana aquí en Canal 10 Televisión. De momento estamos esperando una llamada, vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Comenzamos aquí la tertulia de Canal 10 Televisión. Canal 10 Televisión. Canal 10 Televisión. Pues como bien les decimos comenzamos nuevo espacio de televisión, abrimos una ventana a la libertad, a la información. Hoy estamos en la finca San Miguel, en el municipio de La Orotava y son muchos los asuntos que vamos a abordar. Tenemos tres invitadas especiales en esta ocasión, en este arranque de temporada en Canal 10 Televisión, en esta tertulia. Tres mujeres que con sus opiniones van a arrojarlos a todos los asuntos que nosotros aquí abordaremos cada semana. Antes que nada tengo que hacer un parón y un especial agradecimiento al director de esta casa, Sandro Pérgola, por permitir y por fomentar un espacio de estas características, sobre todo en estos tiempos que corren. Es necesario tener toda la información posible para poder decidir bien. Ese es nuestro fundamento. Bueno, pues sin más vamos a empezar a saludar a todas nuestras contertulias. Tenemos a Coromoto Llanes de Coalición Canaria. Coromoto, muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias. Pues yo también dar las gracias al programa Canal 10 Televisión, no solo por tener este espacio, sino también el compartir. Yo creo que también es importante no solo dar la opinión, sino el compartir con esta sorpresa que también hoy con estas compañeras que irás presentando y que vamos a estar varias semanas aquí y darte las gracias. Esperemos que sí, que incluso una temporada. Bien, Coromoto es ex consejera de Participación Ciudadana del Cabildo de Tenerife por Coalición Canaria y actualmente es consejera insular en este grupo, en la institución insular. Saludamos ahora a Estefanía Castro del Partido Socialista. Estefanía, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por haberme invitado y creer que era una buena contertulia para hablar en libertad y sobre todo para confrontar las opiniones que siempre suponen una riqueza, la democracia y la libertad de expresión. Así que gracias. Claro, del blanco y del negro sale el gris, ¿verdad? El gris, efectivamente. Yo soy una mujer de colores y quien me conoce lo sabe perfectamente. Estefanía ha sido consejera de Igualdad en el Cabildo de Tenerife y exdirectora general de Juventud en el gobierno de Canarias. Muchas gracias, como te decían. Bueno, y también tenemos a Zahida González del Partido Popular. Zahida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias también por invitarme y por tener la posibilidad de estar en este primer programa con unas contertulias también de lujo, con lo cual muchísimas gracias. Es todo un honor para nosotros tener aquí a la exteniente alcalde de la capital de la isla. Además, has tenido distintos cargos orgánicos dentro de tu partido, ¿verdad? Del Partido Popular y actualmente eres la portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife, ¿verdad? Así que tenemos a tres mujeres con una visión amplia de esta isla que yo creo que, como les decíamos al principio, pueden arrojar mucha luz a los asuntos que nosotros abordemos aquí. Les vamos a hacer resumen de los temas que trataremos en los próximos 60 minutos de televisión aquí en Canal 10. Recuerden que estamos en la TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife, Canal 30, Canal 38 y también a través de nuestra emisión online en www.canaldiestv.es. Hoy hablaremos de turismo, hablaremos de sanidad, hablaremos de las carreteras de Tenerife y, por supuesto, de las elecciones generales. Es un poco el mix que nosotros hemos hecho de los temas de actualidad durante esta semana. Comenzamos con el tema del turismo porque saben ustedes que el turoperador Thomas Cook ha quebrado y Ryanair ha anunciado también el cierre de sus tres bases en el archipiélago. ¿Se avecinan malos tiempos para el sector turístico en la isla de Tenerife? Chicas, ¿qué opinan? Abrimos turno de debate. ¿Quién quiere? Bueno, la verdad que por la cara de mis compañeras creo que me ha tocado abrir la veda. Pues la verdad que sí que son noticias muy malas para nuestra comunidad autónoma teniendo en cuenta que somos un archipiélago que vivimos fundamentalmente del turismo. Desde luego esto nos tiene muy ocupados. Hemos pasado de la preocupación de algo que parece que era la crónica de una muerte anunciada y ahora hemos pasado a ocuparnos en este sentido. Desde luego que hay que marcar unas estrategias muy claras entre los distintos ayuntamientos, los turísticos, cabildos y el gobierno de Canarias, pero es fundamental también la voluntad y la participación del Estado en este sentido. Nosotros somos una comunidad autónoma que tenemos unas peculiaridades que nos hacen en algún sentido un poco vulnerables. De esta forma, desde luego, el Estado tiene que saber de la importancia de que esta crisis nos va a afectar sobremanera a nuestro sector. Así que valoro muchísimo la especial y rápida vocación del presidente del gobierno, de Ángel Víctor Torres. Esa reacción, la verdad, que la pongo en valor. Obviamente queda mucho por recorrer, quedan muchas mesas de negociación y muchas reuniones por delante para realmente poder ver luz al final. Yo creo que tenemos motivos para estar ocupados, pero también motivos para ser optimistas. Está claro que Thomas Coup empieza un nuevo tiempo, termina una etapa, una forma distinta de acceder al turismo y la transformación digital ha cambiado el mundo por completo y el turismo no iba a ser de menos, era algo que era cuestión de tiempo. Desde luego también hay críticas en cómo se ha hecho y cuáles han sido las formas, pero obviamente yo creo que ahora más que centrarnos en la crítica, debemos centrarnos en la solución. ¿Cory? Bueno, yo creo que esto, de todos los temas que has nombrado, yo creo que este es el tema que mayor preocupación tiene para Canarias teniendo en cuenta que unas islas que vivimos del turismo y que principalmente el mayor turoperador, tanto por el número de puestos de trabajo que salen a la calle, como toda esa economía que mueve detrás, porque estamos hablando desde todo el tema de restauración, el taxi, movilidad en sí, o sea, es el mecanismo que mueve la isla de Tenerife y las islas Canarias. Y es un tema que nos preocupa muchísimo. Entendemos que ya que la compañera ha puesto en valor esa respuesta, yo creo que no ha sido lo eficaz o por lo menos en un primer momento como tendríamos que, desde nuestro punto de vista, ocuparse. Porque sí que es verdad que, aunque los ayuntamientos están teniendo lo que son las reuniones, pero tenemos que demostrar más proactividad, tenemos que demostrar más coordinación y sobre todo no solo ese plan de contingencia, ese plan de reacción, no solo para trasladar a los turistas que están aquí fuera, sino en cómo poder llenar, cómo poder recuperar esas cuestiones, lo que ha quedado. Sé que no es fácil porque la situación en general es complicada con los distintos turoperadores, pero yo creo que, por una parte, tenemos que tener más decisión, más proactividad, pero también unido a la coordinación y colaboración. Y aquí sí que tengo que decir que, bueno, que dentro de lo que es la parte turística, el contar con todas las fuerzas políticas, es fundamental. Hace unos días salió el hecho de que, por ejemplo, en el cabildo insular de Tenerife, en turismo de Tenerife no se contara con coalición canaria para los temas de esta isla. Entonces, tenemos que ser coherentes, arrimar el hombro todo, ser más proactivos y ver qué solución podemos dar porque se nos avecina una situación muy complicada. ¿Esto se veía venir o fue algo de golpetazo? ¿Se podría prever la caída de Thomas Cook, Saida? Ya se veía, bueno, se venía denunciando y además, bueno, pues había informaciones de que efectivamente Thomas Cook ya estaba pasando por una etapa de graves problemas económicos que podían desembocar en esto ya desde el año pasado. Es el tercer turoperador mundial, ¿no? Efectivamente, y ahí, bueno, pues lo que está pasando aquí en Canarias, solo hablamos de diversificación cuando pasa una crisis, ¿no? Y una crisis en este sentido y de la magnitud, del calado que tiene la quiebra de Thomas Cook, pues evidentemente es solamente la punta del iceberg de lo que viene, de lo que queda por venir, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nos vamos a encontrar una serie, bueno, no solo Thomas Cook con su quiebra, pues ha dejado, lo que es evidente, un montón de turistas en destino, ¿no? Que ahora, a partir de este momento, pues hay que repatriarlo. Hay que repatriar. Y eso genera unos costes que, lógicamente, luego ya se verá cómo se cobra. El Reino Unido ha anunciado la disponibilidad de fondos para la repatriación de muchas de estas personas, pero a lo mejor no es todo lo que se necesita, ¿no? La otra parte, de la que no se está hablando, es evidentemente de Thomas Cook, bueno, pues como mínimo llevaba un periodo de pago a esos hoteles donde llegaban los turistas de 90 días, probablemente la deuda a esos hoteles, bueno, pues supere esa cantidad de 90 días, que ahora los hoteles tendrán que hacer frente, lo cual va a generar también una serie de problemáticas laborales, que lógicamente, y el gobierno, tanto el gobierno como los ayuntamientos, deberían prever un sistema de contención y ayuda a todas estas personas que se van a ver afectadas. Si a eso le sumamos en el corto plazo todos los turistas que no van a llegar, porque todos los paquetes que ya estaban vendidos, pues lógicamente, bueno, pues no es una cuestión de que uno lo compense por otro o te compres otro paquete vacacional. Y yo no creo que, o sea, ahora durante un periodo medio largo veremos las consecuencias de esta crisis. Estamos al comienzo de la temporada alta, además, en el archipiélago. Efectivamente, pero una temporada alta donde, como bien has dicho, Tomás Cook era el tercero del mundo, con lo cual el volumen de turistas que traía y que movía hacia Canarias, lógicamente, es muy importante, efectivamente. Pues ahí se va a notar, en un primer momento, la bajada, el descenso de turistas que nos vayan a poder llegar debido a esa quiebra de Tomás Cook. Por otra parte, las deudas que se han generado en los hoteles, todo el sistema que rodeaba a Tomás Cook y que le prestaba apoyo, y, lógicamente, en un primer momento no va a poder ser gestionado por otras entidades o otros turoperadores que se puedan hacer cargo en el futuro. Pero cierto es que volvemos otra vez a hablar de la necesidad de diversificar que Canarias viva única y exclusivamente el turismo. Pero la realidad es que si no se van implantando medidas para conseguir esos objetivos, poco mal cuando nos llegue una tercera crisis de otro turoperador como Ryanair, que también no es un turoperador, pero sí que mueve turistas y también está avisando de que se iba, pues, lógicamente, vamos a pasar una mala época en Canarias. ¿Quiénes son los que peor lo van a pasar en un principio? Yo supongo que, a lo mejor, los grandes complejos hoteleros tienen una manera de acolchar todo esto. Pero, ¿y los hoteles pequeños, que a lo mejor tienen 300 reservas y se les caen de golpe? ¿Cómo acaban el mes esos hoteles, esos hoteles? Yo creo que sí es básico, y en eso coincido, la coordinación del sector. Le haríamos hablar de un pequeño pacto de Estado Canario, ¿no? Sí, un pacto de la nacionalidad. En ese sentido, yo creo que es fundamental que hayan mesas especializadas en los distintos sectores que se van a ver afectados. Desde luego, es importante que la administración pública en esto no tenga una visión partidista, porque es un asunto que nos afecta al conjunto de la sociedad, de forma directa o indirecta. Por lo tanto, yo creo que sí ha quedado claro en esta semana, porque todavía no vamos a poder ver los daños colaterales de forma cortoplacista. Yo creo que va a ser a lo largo de las semanas, incluso en los meses, cuando vamos a ver los efectos reales, sobre todo en ese Producto Interior Bruto que se va a ver mermado. Ya decían que en torno al 3 o al 4% del Producto Interior Bruto Canario se va a ver mermado. Desde luego, eso va a tener unos efectos. Va a tener unos efectos en el gasto, primero, en la elaboración de los presupuestos, gasto público, social, etc. Y esto hace que, desde luego, este gobierno tenga que sentarse con todo el mundo, negociar. Y yo siempre he escuchado un refrán, que no sé si lo voy a decir bien, pero ha río revuelto ganancia de pescadores. Yo creo que también esta crisis traerá un nuevo tiempo, son nuevos retos. Y es verdad que, al final, también ha muerto un concepto de turismo que era obvio que plataformas de alquiler vacacional, por no nombrar ninguna, y no hacer publicidad gratuita. Bueno, en fin, yo creo que el concepto de turismo ha cambiado muchísimo. Ya el que consume turismo prácticamente lo hace todo a través de su móvil, de su Mac, de toda su historia. Y eso ha cambiado el concepto por completo. ¿Cómo es la agencia de viajes? Te vas directamente a la web, ¿no? A la aplicación. Yo creo, mira, voy a hacer un último inciso. Yo creo que ya ver una agencia de viajes es como ver una cabina telefónica en la calle. Ya cada vez te parece más inusual, porque casi todas las agencias de viajes son online. Claro. Y yo creo que, en ese sentido, yo creo que hay cosas que no se pueden tampoco odviar ni tapar el sol con un dedo. Lo que pasa es que es importante que la reacción política sea enérgica, rápida y estratégica. Pero al final es lo mismo, quiero decir. O sea, ir a una agencia o ir a internet a buscar un paquete vacacional, o sea, cambia la forma, pero no el contenido. Y, bueno, pues, Thomas Cook ha sido un ejemplo de no adaptación de ese sistema al sistema informático. Ojo que no ha quebrado, por ejemplo, Thomas Cook, Escandinavia, que a lo mejor por ahí se puede salvar. Pero, lógicamente, sí que tiene la duda, por ejemplo, en Alemania, de, bueno, pues, las aeronaves que mueven a los pasajeros tienen que ser llenados a través de también ese sistema de turoperación de Thomas Cook, que también se ve dañado. De ahí que el gobierno alemán sí esté pensando en ayudar a Cóndor a mantenerse a flote. Y en ese sentido, pues, bueno, pues, todas esas decisiones que sí que se tienen que tomar de manera conjunta, de manera política conjunta, yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que salvar, bueno, pues, lo que a Canarias nos da de comer, básicamente, porque esa, ahora mismo, y no lo podemos negar, nuestra fuente de ingresos y la fuente de trabajo de muchísimas personas, directa o indirectamente, y cuando dices, ¿quién es el mayor afectado? Los trabajadores, sin lugar a dudas. Si los trabajadores que van a ver, bueno, pues, peligrar su puesto de trabajo, sino perderlo por una circunstancia sobrevenida como esta. Trabajadores que no están en una situación, digamos, bollante, ¿verdad? Sí, que la precariedad ya es la nota... Hablamos de las Kelly, etcétera, Cori. Sí, sí. Bueno, yo comparto, pensadme lo que decía ahí, en parte, Estefanía, lo de la oportunidad para valorar, o sea, ¿no?, pues, otras alternativas que yo creo que son fundamentales. Está claro que los máximos donde va a repercutir es en los trabajadores y que va a venir, pues, una situación, insisto, bastante compleja que va a necesitar de alturas de mira, va a necesitar de esa coordinación y de un trabajo de todos los sectores, del privado, la administración pública juega un papel importante, pero vamos a tener que afrontar y puede ser, de ese refrán que bien decía Estefanía, pues, o esa oportunidad, esa valoración, ¿no?, de ver el rumbo que coge Canarias. Igual encontramos ahí todos una oportunidad, ¿no?, y se nos abren los cielos, ¿no? Ha habido reacciones sobre este asunto. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha dicho que esta quiebra es un asunto de Estado directamente porque no solo afecta al archipiélago, sino a otros puntos del país. El Cabildo de Tenerife ha preparado un plan de contingencia para la ayuda de las personas afectadas, según hemos conocido, y también el sector hotelero de las islas está proponiendo un paquete de medidas para paliar esta situación. Pero, claro, aquí a lo mejor las malas lenguas pueden pensar, oiga, que no vamos a rescatarles, ¿qué vamos a hacer, un rescate como el de la banca o como el de las autopistas o como...? No se lo había pensado, pero me has dado una idea, ¿eh? ¿Creen que sería factible que a lo mejor el sector debería de necesitar un apoyo público de esa manera? Dudo que vaya a producirse, pero efectivamente sí debería de estudiarse, porque no es la misma circunstancia que puedas tener un hotel que tiene una cadena hotelera que está en diferentes puntos y que, bueno, un hotel compensa a otro en sus pérdidas o el grupo se compensa, que hoteles que solo tengan sede en Canarias y que, lógicamente, no reciban ningún beneficio de otro punto, no compute en global, con lo cual sí que debería hacerse un estudio de cuáles son las situaciones y las afecciones que pueden producirse a la hora de tomar una decisión y no alegremente decir sí o no. ¿Chica? La verdad que yo sí que creo que se puede producir, porque hay voluntad aquí en Canarias, la reacción ha sido rápida, obviamente la eficacia solo la dará la proacción y el tiempo y, por supuesto, el consenso. Yo creo que sí que se va a hacer ese informe de impacto y se harán ayudas y medidas correctoras para aquellas empresas, aquellos sectores que se puedan ver más, en este sentido, más vulnerables. Así que sí creo que se debe producir y creo que sí, y soy optimista en ese sentido. Considero que es un tema, es un todo Estado y sí que las administraciones públicas tienen que tomar medidas. Como bien hemos dicho anteriormente, quizás valorando los pequeños hoteles, quizás a las pymes, los afectados, los más desfavorecidos, por así decirlo, y tener medidas en base a qué entidades en general. Creo que eso tiene que llevar a una evaluación. Ahora mismo quizás es pronto saber la afectación general, pero sí que es cierto que la administración pública tiene que responder. Ahora mismo, insisto, creo que tiene que ser más proactivo, tiene que ser más proactivo, tiene que haber, no sé, desde el Estado, creo que, bueno, ahora en esta situación de desgobierno también es complicado, esto también se nos... Un gobierno en funciones, pero ahora que te interrumpa. Bueno, de un gobierno en funciones. Bueno, al final es un desgobierno. Entonces, sí, pero... Con limitaciones, pero un gobierno... Bueno, que se nos complica más y creo que sí que tiene que haber una respuesta mucho más rápida del Estado para solventar la situación en la que la pequeña empresa, el pequeño hotelero, se queda en esta situación. Ese es el que lo va a sufrir, ¿no? Sobre todo más. Claro, chicas, y antes de cambiar de bloque, que hemos agotado el tiempo para hablar de turismo, yo no quiero dejar pasar este anuncio de Ryanair, de cerrar sus tres bases en el archipiélago el próximo 8 de enero, alega la compañía razones del Brexit y de una libra inestable. ¿Esto cómo nos va a afectar? ¿Podremos aplicar aquí también ese refrán de a río revuelto ganancia de pescadores y si no es Ryanair vendrá otra? Bueno, eso es lo esperable, ¿no? Sería lo esperable. Es que a río revuelto ganancia de pescadores es que cuando pierden unos ganan otros. En este caso, si también acaba, bueno, pues cristalizándose la salida de Ryanair de las bases que tiene aquí en Canarias, pues lógicamente eso será también un perjuicio a la hora de la no llegada de turistas desde otros puntos. Si Ryanair ahora vuelve a hacer números y es capaz de coger esa parte del río revuelto y tener esa ganancia, pues obviamente tendrá que replantearse dejar las islas, pero no es menos cierto que actualmente ya está destinando al personal que tiene a otras bases, con lo cual, bueno, pues yo creo que la vuelta atrás va a ser muy complicada también. 3,7 millones de pasajeros que transportó Ryanair al archipiélago durante el 2018, que no es moco de pavo esto, ¿no? Cori, por ejemplo. Esto ya complica aún más lo que estamos hablando. Yo creo que pacto de Estado, coordinación y análisis de la situación, pero sobre todo también el valorar muchas más otras alternativas, lo del tema de la oportunidad, porque por un lado hay que dar respuesta a la situación que se va a generar, pero sobre todo también ver qué luz, ya que hablabas de la luz que se arrojaba en estos temas el día de hoy, pues ver hacia dónde tenemos que caminar. Yo creo que esas deben ser las claves que el acto del gobierno debería de manejar y siempre con una colaboración. Yo creo que esto es un asunto muy grave que debemos de ir trabajando conjuntamente, ¿no? O sea, que al final la Cámara de Comercio va a tener razón y esto es un asunto de Estado. Sí, desde mi punto de vista. Yo dije desde el principio que el énfasis del Estado es fundamental, por eso cuando ya se constituya el nuevo gobierno, que espero que sea antes del final de año. Sí, esperemos que sea el próximo 11N, ¿no? Sí, ojalá que ese día sea cual sea el color político. Obviamente como socialista me gustaría que se revalidase esa posibilidad de seguir gobernando este país, pero en el caso de que no se diese, desde luego creo que debemos ponernos a trabajar de inmediato en todos los asuntos, nuevos presupuestos, etcétera, pero creo que Canarias en ese sentido es una nueva crisis que no tiene precedentes en nuestra historia del sector, ¿no? Y creo que en este sentido debemos dar un paso al frente y buscar soluciones de forma inmediata. Bueno, chicas, vamos a cambiar de tema. Hemos acabado este bloque de turismo. Otro asunto importante que nosotros destacamos aquí en Canal 10 y que es un asunto de línea editorial es el de la sanidad en el del archipiélago canario. Esta semana ha sido declarada la emergencia sanitaria en los centros de salud del área de Tenerife, de los que nosotros tengamos conocimiento debido a la huelga de los trabajadores subcontratados del servicio de limpieza de la empresa Rallon. Los trabajadores dicen que llevan más de seis meses sin cobrar y que además la empresa no cumple los servicios mínimos. Hemos vivido escenas lantescas en distintos ambulatorios, centros de salud de la isla de Tenerife y yo les pregunto, ¿no hay mecanismos legales que prevean estas situaciones y que las corrijan? ¿Cómo puede ser que una empresa que gana un concurso público acabe haciendo estas cosas? Sí, bueno, como estábamos gobernando, la consejería la lleva doña Teresa Cruz Oval, sí que parece que hay en ese sentido una medida de carácter provisional y que obviamente tenemos que darle eficacia inmediato y una de ellas ha sido declarar la emergencia sanitaria porque obviamente es una situación muy delicada que puede generar grandes perjuicios para la salud de los usuarios de los centros y por otro lado habrá una empresa que de forma temporal lleva a cabo esta actividad de limpieza porque es una situación tremendamente delicada. Hay centros que están en situación mucho más extrema que otros pero es cierto que el problema está ahí y sobre todo los principales afectados son los trabajadores de Rallons que llevan seis meses sin poder cobrar y lo que eso afecta a su economía familiar, desde luego no quiero ni imaginar el sufrimiento que tiene que ser que mes tras mes no tengas ingresos y no puedas hacer frente con incluso si hay hijos e hijas de por medio el inicio de los colegios para la compra de libros de texto, uniformes, etc. Se convierte casi en un problema de salud también, ¿no? Obviamente porque eso te puede generar un estado de depresión, de ansiedad tremendo y te puedes ver en situaciones realmente acorraladas y yo como madre empatizo por completo con todos los trabajadores y sin ser madre también empatizaría pero si además tengo añadido de que comprendo lo difícil que puede ser pues la verdad que toda la solidaridad para los trabajadores. Sí, que casi todos tienen personas a su cargo. Sí, bueno, si no tienes un hijo, tienes un familiar o tú propiamente puedes ser usuaria del centro y verte afectada en este sentido. ¿Zaida? Vamos a ver, esto es una problemática desde varios aspectos, ¿no? Rallons era una empresa multiservicios que, bueno, pues ya empezó a también a adolecer de graves problemáticas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en muchos otros ayuntamientos empezó con seguridad, ¿no? Sí, cierto. Esa problemática también surgió con estos trabajadores que durante muchísimos meses dejaron de percibir sus sueldos y además tuvimos que hacer en el Ayuntamiento un nuevo contrato de seguridad porque la subrogación opera en este tipo de contratos al igual que opera la limpieza con lo cual cuando llegue una nueva empresa tiene que quedarse con todos los trabajadores de la empresa saliente, ¿no? ¿Cuál es la problemática que pasa en este y en otro tipo de contratos que va dando lugar a situaciones como esta? Bueno, pues todo empieza con el sistema que tienen las administraciones públicas de contratar y cuando tú contratas en base a un menor precio cuando ese es el único objetivo en lugar de poner otras cláusulas que compensen y además cuando tú lo sacas por económico cuando lo sacas para menor precio la administración tiene que tener claro cuál es el coste real del servicio y cuando sacan este tipo de concursos por falta de personal también en las administraciones pues lógicamente no saben valorar correctamente cuál es el coste real del servicio con el personal que va a tener que ser subrogado sumado a las mejoras de convenio a los incrementos salariales y demás ¿qué pasa? que las empresas lógicamente al ir a precio ¿dónde cortan? cortan siempre en personal en salarios y demás y luego hay que llevar un mejor control a la hora porque bueno, se dice por parte del gobierno de Canarias no, es que se le ha pagado a la empresa las cantidades que le debíamos perfecto, sí pero bueno en el pago de esas cantidades tú tienes que tener claro si efectivamente se están pagando nóminas se están pagando si esa empresa está al corriente de las deudas de la seguridad social porque luego todo eso te vuelve a revertir o sea que al final hay que hacer un trabajo de fiscalización ¿no? también y de seguimiento obviamente primero de control inicial de lo que vas a sacar a la calle del tipo de contrato que vas a sacar a la calle y luego un control respecto del seguimiento de la empresa porque al fin y al cabo bueno, pues toda la problemática de los trabajadores al final revierte en la administración con lo cual ese trabajo de fiscalización debe de hacerse porque si no vamos a seguir siempre lo mismo y sobre todo cambiar los sistemas en los que estamos basando la contratación de las administraciones ¿no hay ninguna figura legal? no sé yo en esto no estoy muy ducho la única figura es que la administración se quede con eso personal cosa que la administración no hace porque la gestión de un recurso como es el de la limpieza por parte de la propia administración se acabaría convirtiendo en un inoperativo ¿y si la empresa se presenta a sabiendas de que pues esa cuantía no va a ser no va a ser suficiente esto no podríamos llamarlo temerario de alguna manera ¿Coli? sí bueno yo en primer lugar quiero manifestar mi apoyo a todas esas personas son 350 trabajadores trabajadoras que de la empresa Porralos que ahora mismo pues están en esa situación de impago en estos seis meses que ya bastante es complicada pues en sí ¿no? la propia vida en sí misma como para que también pues se te venga una situación es compleja manifestado el apoyo sí decir lo siguiente yo creo que que bueno que cuando hablabas de decir que figura legal si es temerario o no yo creo por una parte que aquí hay que ir mucho más allá hay que modificar la ley de contrato que en aquel entonces pues creo recordar el último no hace mucho en el año 2007 ¿no? que se hizo en 2015 luego las modificaciones de contrato ¿no? es fundamental tener en cuenta equipos de fiscalización seguimiento de los contratos porque sí que es verdad que si tú dices una empresa tanto oferta un servicio y va mucho por debajo claro que es un vamos es un temerario no lo siguiente claro totalmente ¿no? pero sí que es cierto que la ley de contrato pues al final nos da la razón nosotros planteábamos que bueno que se tiene que modificar lo dijimos en su momento y tiene que ver otros aspectos más de calidad ¿no? las cantidades tiene que ver en el bien lo decía Saida ¿no? a la hora de contratar el ayuntamiento ¿no? ella le pasó por lo que ella comenta ¿no? vive esa experiencia como lo vivimos también en el Cabildo de Tenerife como lo hemos vivido en otro incluso en el Parlamento también están las trabajadoras del servicio de limpieza ¿no? han estado mucho tiempo sin cobrar ¿no? Sí, por esa razón es fundamental cambiar la ley de contratos para dar las máximas garantías a los trabajadores y sobre todo también la fiscalización de las empresas ¿no? que se presentan ¿no? a este concurso y lo ganan yo creo eso por una parte y en este caso al gobierno que garantice que ese traspaso hacia otra empresa se haga con las mayores garantías para los trabajadores y trabajadoras ¿no? tiene que fiscalizarlo también ¿no? Muy bien chicas nos quedamos paramos ya en este momento ustedes saben que los medios locales viven de la publicidad bendita publicidad de Canal 10 Televisión les mostramos unos anuncios y enseguida estamos de vuelta aquí en la tertulia de Canal 10 TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!